Muy bien, Patricia. ¿Por qué? ¿De dónde nace esta posibilidad de que la Asamblea Legislativa le consulte a la Universidad de Costa Rica o a las universidades públicas algunos temas de proyectos de ley que están en discusión? Bueno, María, buenos días. Realmente la obligación de escuchar el criterio del Consejo Universitario está establecido en el artículo 88 de la Constitución Política, donde se dice que hay que hacer las consultas que sean competencia de la universidad. Y además, el Estatuto Orgánico también lo tiene establecido en su artículo 30, que debe de emitir criterio institucional a los proyectos de ley que se tramitan a través de la Asamblea Legislativa. Esas son las razones por las cuales llegan aquí los proyectos de ley. Se tramitan a través del Consejo Universitario. ¿Por qué razón cree usted que los constituyentes en su momento le dieron este trabajo, esta función, esta responsabilidad a la universidad? Porque cualquiera diría, bueno, ¿y para qué quieren el criterio experto de la universidad? Yo creo que a través de los años la Universidad de Costa Rica y las otras universidades públicas han demostrado que justamente poseen la capacidad académica instalada para rendir criterios sobre, vamos a ver, temas muy específicos que tienen relación con las investigaciones y el trabajo que en las tres áreas sustantivas de la Universidad de Costa Rica se llevan a cabo. Así que aquí es donde está la voz experta y bueno, tiene que, deberían de derivar los argumentos para debatir las leyes. Más o menos, si es que usted tuviera el dato por ahí a mano, cuantitativamente hablando, ¿en cuánto hemos dado nuestro criterio experto? María, voy a referirme a los datos del 2020. Ah, muy bien, sí. El plenario se pronunció sobre 131 proyectos, propuestas legislativas y más de 70 iniciativas están todavía en análisis y en etapa de elaboración del dictamen. En el 2021, en lo que va de este año, ya llevamos 15 proyectos de ley, hemos emitido criterio y han ingresado alrededor de 30 proyectos para tener una idea de trabajo que se hace aquí. Muy bien, ¿y cuál es el proceso? Me pregunto yo como simple ciudadana, ok, ustedes reciben la solicitud de que se haga el estudio de lo que les exponen o los expertos de la Universidad de Costa Rica, según el área, hacen el estudio y emiten su criterio. ¿Y qué sigue? Porque a veces uno piensa, bueno, sí, se desgastan dando criterios y demás, llegan de nuevo a la asamblea y no pasa nada. Realmente la solicitud se tramita a través de la rectoría, entonces la rectoría lo transfiere al consejo universitario. En el consejo universitario se recibe, se hace un análisis preliminar a cuáles unidades o inclusive oficinas hay que hacer la consulta. Primero lo revisamos, hay una persona que está trabajando en la unidad de estudios, específicamente en estos casos, y luego lo llevamos al plenario, llevamos el análisis preliminar. Los miembros y las miembros dicen, bueno, si realmente están de acuerdo con esas consultas o si quieren que sumar otros criterios de otras unidades. Luego entonces se vuelve a llevar a la unidad de estudios, la unidad de estudios hace la consulta, yo las firmo, hacemos las consultas, luego recogemos esa información, se sistematiza, se estudia, se analiza y se vuelve a traer al plenario para tomar el acuerdo con respecto al proyecto de ley. Si recomienda aprobarlo o no aprobarlo, son recomendaciones que se hacen a la asamblea legislativa. Y luego hay algunas leyes que es por su importancia, no solamente para el funcionamiento de la Universidad de Costa Rica, sino por este más país también, se le da seguimiento. Pero realmente como es una recomendación, podemos saber que algunas leyes, pues el trabajo que se hace no se toma en cuenta porque no le conviene así a los legisladores, ¿verdad? Y pues otras leyes, si son, si son más de recibo. Muy bien, Patricia, en los 15 segundos que me quedan de entrevista, una pregunta por curiosidad profesional y por curiosidad como funcionaria de la UCR también. El actual texto del proyecto de ley de empleo público, también los diputados se lo consultaron a la Universidad de Costa Rica y ustedes ya tienen listo o ya emitieron su criterio. Así es, María, esa primera consulta ya fue elaborada, se envió y ahora estamos esperando que venga la segunda consulta y ya estamos preparándonos para emitir el criterio en esta segunda. Pero en este momento está en la asamblea legislativa y todavía no ha llegado a la Universidad de Costa Rica. Apenas llegué aquí, vamos a proceder con la respectiva respuesta. Muy bien, Patricia, bueno, muchísimas gracias por habernos dado así un pincelazo de ese trabajo tan serio que tiene que hacer la Universidad de Costa Rica en cuanto a esas leyes y propuestas que se generan desde la asamblea legislativa y que requieren en muchos casos de un poquito más de orientación y de norte por parte de los especialistas con los que cuentan gran cantidad de áreas del conocimiento de la Universidad de Costa Rica. Felicitarlos por este aporte a nuestro país. Muchas gracias, María. Nos vemos pronto.